Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando los mejores platos mexicanos de supermercado y en esta ocasión traigo el chili con carne de Hacendado. El chili con carne de Hacendado está producido por la empresa Industrias Frigoríficas del Louro S.A. de Oporriño, Pontevedra, la misma que hace las albóndigas de bote de Hacendado. Vienen un bote de 420 gramos con un precio de 2,65 euros, lo que da un precio por kilo de 6,31 euros. Cuesta casi la mitad que el chili con carne de carretilla, así que de momento ya tiene un punto a favor. Lo podemos encontrar en la zona de comida mexicana de Mercadona y tiene una fecha de caducidad de 4 años, así que si os encontráis un bote perdido por algún cajón es fácil que aún esté bueno. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva agua, un 23% de alubias, un 20% de carne de vacuno, cebolla, corazón de vacuno, tomate, pimiento, zanahoria, almidón, aceite de girasol, pimentón, aromas, sal, azúcar, especias, vinagre de vino y ajo. Es un listado de ingredientes muy correcto, ya que pese a llevar almidón no indica que sea almidón modificado, lo cual siempre está bien. Donde podemos ver el ahorro de costes es que el primer ingrediente de la lista es agua, así que es de lo que lleva más cantidad. Es normal utilizar agua en este tipo de guisos, pero por ejemplo en el chile de carretilla el agua era el cuarto ingrediente de la lista. La información nutricional viene por cada 100 gramos y por cada ración, que ellos consideran 210 gramos. Tiene un valor energético de 114 calorías, con 4,7 gramos de grasas, de los cuales 1,1 son saturadas, 7,7 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 2,8 son azúcares, 4 gramos de fibra, 8,2 gramos de proteínas y 1 gramo de sal. Como 210 gramos me parece muy poco para una ración voy a dar los datos del bote entero. Tiene 478 calorías, con 19,8 gramos de grasas, de los cuales 4,6 son saturadas, 32,4 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 11,8 son azúcares, 16,8 gramos de fibra, 34,4 gramos de proteínas y 4,2 gramos de sal. El tema es que para llevar más agua que el chile de carretilla tiene bastantes más calorías, cosa que no entiendo. Pese a no llevar un porcentaje de azúcar muy elevado, el bote entero tiene 11,8 gramos, que me parece bastante. Otra cosa a destacar es que tiene mucha fibra, cosa que ya habíamos visto en otros productos con alubias como las fabadas. En las instrucciones pone que lo podemos calentar durante 4 minutos en el microondas o de 5 a 6 minutos en una cazuela. En su día yo lo probé por sí mismo y me pareció un mazacote, así que para este vídeo le he añadido arroz, que es como pienso que se debe comer este producto. La textura del chile es bastante pastosa. Los trozos de carne son minúsculos y la mayoría de alubias están destrozadas, aparte de ser súper pequeñas. Parece una pastera de cemento, de hecho cuesta sacarla del bote. El sabor está bien, aunque tampoco es ninguna maravilla. Es lo que esperas más o menos de este tipo de producto. Debe llevar alguna especia potente, no sé si clavo o algo similar, porque tiene un sabor fuerte, aunque no pica nada de nada. En el bote pone suave con una guindilla, pero no lleva nada de picante. No sé si en las especias llevará algo de chile picado, pero yo no aprecio que pique nada. En definitiva, al chile con carne de hacendado le doy una nota de un 7. Le doy la misma nota que al de carretilla, pero son dos productos muy distintos. Este tiene a favor que es más económico y que no lleva ningún aditivo, pero el sabor del chile de carretilla me parece muy superior a este. Este producto puede estar bien si queréis un plato así rápido, pero no es un producto que yo compraría muy a menudo. Poned en los comentarios si queréis que pruebe algún plato mexicano en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.